Continuamos en el bar de la dos y como habíamos dicho hoy tenemos invitado especial, tenemos un gran invitado que va a estar con nosotros, vamos a estar hablando de todo un poco, vamos a hablar del equipo de sus amores y con nosotros el día de hoy el enmascarado aurinegro, el aurinegro enmascarado, la gente dice, un placer, un placer, un placer, que tal, mucho gusto hombre, un gusto al aurinegro enmascarado, un placer tenerlo por acá. La gente se pregunta cuál es la historia de por qué terminó un aficionado en España siendo referente por una máscara. Sí, bueno, mira, todo esto comenzó, bueno, yo siempre me han gustado las máscaras, entonces yo antes viajaba seguido a México, entonces yo esta máscara yo la compré allá por el 2016, 2017, la compré. Entonces yo siempre que en España, cuando no podía ir a un partido de visita, yo me quedaba en la casa, llegaban los amigos, entonces yo me ponía la máscara y me tomábamos fotos. Pero hasta ahí, sin nada de pensar de hacer una página de Facebook ni de hacer un personaje. Entonces cuando cae la pandemia y reabren el torneo de liga, solo era por televisión, entonces mi hijo de 14 años me dice, papá, ponete la máscara y hacerte un Facebook Live y me dice, y habla con la gente. Y entonces, y ahí fue, bueno, compré una camisa, bueno, la vamos a rifar y de ahí empezó esto, viejo, y déjime que la verdad, yo nunca imaginé que iba a tener el alcance que tiene este personaje. O sea, que su hijo fue el culpable o el referente de este cambio, de un cambio, ¿va? Sí, sí, claro, claro. Porque un aficionado que iba a los estadios normal, normal, normal. Ahora, ¿cómo nace eso, ese corazoncito de ser Real España y ahora agregarle esa máscara? Bueno, el corazoncito viene de mi papá, porque mi papá fue un aurinegro, él nunca se fallaba, nunca dejó de ir al estadio, él siempre fue al estadio y era mí a quien me llevaba. Entonces, y desde ahí nació eso, ¿va? Es que yo iba a ver y miraba que él celebraba los goles de la España y yo me recuerdo que cuando íbamos, él tenía su padre, que en el estadio tiene su marita, los maitros, su grupito. Y cada maitro llevaba a sus hijos, ustedes nosotros abajo jugando pelota y ellos ahí viendo el partido, viejo. Entonces, desde ahí nació y ya bueno, ya cuando ya yo salía solo, ya cuando tenía 18 años, que ya yo ya salía al centro, ¿por qué no me dejaban salir? Entonces, ya yo siempre fui yendo ya, porque mi papá pues ya de edad y todo, ya murió. Y bueno, yo siempre seguí, siempre seguí y a mis hijos yo siempre los llevo también. Si ustedes se fijan en el estadio, yo les digo a mis asistentes, porque ellos allá andan conmigo. Escucha, que qué bonito escuchar esa historia. Y bueno, reconocer también que le he enmascarado un aficionado icónico para los aurinegros, pero que no solo los aurinegros lo conocen. Yo como aficionado del maratón, incluso aficionado del Olimpia, he tenido acercamientos con él, nos comentaba. Cuénteme, ¿cómo ha sido eso de darse a conocer por este personaje con aficionados de los equipos rivales? Sí, es que, bueno, al principio cuando salí yo con este personaje, la gente pensó que iba a pelear, que les iba a insultar y todo eso, pero nada que ver. Nada que ver, todo lo contrario. La gente que me mire y que me sigue se da cuenta de que no, yo a los olimpistas les digo olimpistas, a los maratones les digo maratones, a los motagüenses les digo motagüenses. Yo no trato de menosprezar a nadie, ni de generar ese tipo de controversia, porque todo lo contrario, pues, yo voy con mis hijos al estadio y yo quiero que la familia vaya al estadio también, pues, y que se vive en paz. En el estadio se grita, pero todo queda ahí, en la pasión se grita, vos hijos de tanta, que aquí, que allá, pero ahí, y ahí termina eso, ya nos bajamos cada quien para su casa, si hay que ir a comer, vamos a comer entre amigos, porque esto es cierto. Y que poco aficionado, enmascarado, entiende eso, ahora, poco. Pero la actualidad es real en España. No, y todo aficionado. Que está frustrado a la gente. No, 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 más en España se siente un poco más frustrado por la aficionada, la mayoría de aficionados de otro equipo no entienden de que el fútbol no es ir a pelear. No, es ir a compartir. Sí, ahora, volvemos a lo de la máscara. ¿Dónde obtuvo esa máscara? En el DF la compré, en México. Es una máscara semiprofesional. La profesional vale 6 mil empiras. No, 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 fíjate. Y esta, esta me costó 120 dólares. 120 dólares, qué interesante. No, no, pero es una inversión que está dando fruto. Pero vamos a hablar un poco de la actualidad del Real España. Vamos a hablar del Real España. Es lamentable la situación. O sea, en pocas palabras, ¿cómo describir la situación actual del Real España? Es que tienen que ser transparentes, hombre, porque no hay transparencia. Y eso no es que nadie me lo cuenta a mí, sino que eso es lo que se mira, lo que se percibe. Entonces, muchas veces el jugador es el reflejo de lo que está pasando. El jugador no rinde, en el España no rinde. Sale del España a cualquier otro equipo y revienta a un referente. Es un referente. El día de ayer, el España estuvo partido. Vamos a ver el partido, lo vamos a analizar aquí con foco. Vamos a estar viendo un poquito de todo lo que jugó el Real España. Jugador que no había aparecido. Roca, el día de ayer, juega triplete. Y no jugaba. Llegó la pelota para la casa. Y se decía que estaba lesionado, que por eso no jugaba. Hoy que ya salió en julio el Palomo Rodríguez, aparece Roca y con tres golas. Al parecer no estaba lesionado. Al parecer no estaba lesionado. O sea, en las cosas que está diciendo, la transparencia es muy importante. ¿Qué es lo que realmente pasa internamente en el Real España? ¿Cómo viste el España ayer en la Copa Centroamericana? No es el España que uno quiere. Pero ya por lo menos, ya ganó a cero. De nada sirve, pero ganó. Y miren, yo lo que siempre le he dicho a la gente de la directiva. Por ejemplo, yo ayer estaba preguntando, ¿dónde están los directivos de la España? En el estadio. No hay ni uno. Ni uno. No van a ver al equipo entonces jugar. Yo no lo he visto. Y en los técnicos, como un directivo, tiene todavía el valor de decir, invitamos a la afición que vaya, apoyemos a nuestro equipo en la situación más difícil y ellos no se hacen presentes. No se hacen presentes. ¿Qué pasará, Macrao? O sea, ¿críticas? ¿Tienen miedo a que...? Mira, no, no, no. No es miedo. Sino que yo lo que puedo percibir, es opinión mía, es que ponen gente por tapar el puesto. O sea, ¿qué crees que no hay personal capacitado en la directiva del Real España? O sea, todos estamos capacitados, pero hay gente que no tiene S.A.V.N. La sangre, la pasión. Que siente, que sentir, sentir, sentir los colores. Yo hablo por mí, cuando la España juega, viejo, yo estoy alegre, viejo. Desde el día anterior, viejo, yo ando ya, mi ropa lista, viejo, la máscara, a mis hijos les digo, temprano, si no es tan temprano, yo me voy y el que no esté listo se queda. ¿Me explico? Entonces, un directivo no tiene eso, viejo. O por lo menos eso es lo que... Yo ahorita, yo solo a un directivo conozco, que es Elías Burbara. A nosotros no lo conozco. ¿Qué tal es la relación con Burbara? No, yo solo una vez he hablado con él. Así, pues, o sea, no, 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 yo ni el teléfono de él tengo. ¿Qué opinión tiene el enmascarador de Burbara? Mira, es que a Elías yo también lo admiro, porque Elías no deja la mano en España. O sea, él ya puso a disposición su cargo y nadie quiere hacerse cargo de la España. Sí, porque él fuera otro directivo, le dice yo me voy y vea el club cómo hace. Es bastante interesante eso usa ahí, André, porque aquí cuesta encontrar directivos también. Hay que rescatar eso. Ahora, eso es bien, claro, es bien, bien, bien difícil, pero ahora que hablamos de muchas críticas hacia Elías Burbara, pero tiene algún mérito, alguno debe de tener. Es que mira, es el que pone la plata, porque los otros directivos no creo que pongan, porque si pusieran, ahí estuvieran, ahí estuvieran en el estadio. Viejo, yo no conozco ningún otro directivo. ¿Qué estoy cuidando? Yo no conozco ningún otro directivo. Y ayer en el estadio yo se los grité, ¿dónde están los directivos? ¿Dónde están los directivos? Yo no vine a conocer. ¿Por qué? Porque como bien dice él, si el España te invita, vayamos al estadio, ponemos estas promociones, pero ni el que esté invitando va. ¿Qué onda? Complicado. Complicado. El que regala no va, pero vamos a hablar un poquito de Roca. ¿Cómo viste el partido de Roca el día de ayer? Específicamente, vamos a hablar del partido. ¿Cómo viste a Roca? Es que Roca, si te fijas En las jugadas Es un hombre de área No lo saques del área Dejalo ahí adentro, que el hombre te resuelve Y ahí está El España el día de ayer tuvo un juego Pues bastante vertical Esa es la realidad, el España tampoco Es el mejor equipo, no es el mejor equipo Armando, pues, pero el Palomo Yo no miraba al Palomo metiendo a Roca Sí, es que Como te digo, a la sinceridad En el grupo interno Tiene que prevalecer siempre, porque Mientras digan, no, todo está bien Y se abracen así Pero cuando la gente Se va y quedan ellos, ya ni se hablan O sea, de repente Esa fractura Puede ser que haya ¿Ves a la España rescatable? Si es que la España está para ser campeón Con los jugadores Con los jugadores que tiene Si es que la España tiene uno de los mejores Planteles de Honduras Mira lo jugador por jugador Mira, miren la defensa Está Montes, está Lebron Jugadores de selección ¿Pero qué falta, Mascarado? Para que den ese paso Porque a veces Hablamos de la directiva Hablamos del técnico Pero también Hablemos de los jugadores en sí ¿Cree que le hace falta Esta sangre al jugador Auri Negro? Sí Sí Yo siempre le he dicho también Que busquen ayuda De un psicólogo Para que les ayude Porque el jugador acá No está preparado mentalmente Fíjate que yo Cuando íbamos para Costa Rica Me encontré al director técnico De la Sub-16, Sub-17 creo Entonces estuvimos hablando Y el problema del jugador acá El problema del jugador hondureño Es mental Entonces si ya saben Cuál es el problema ¿Por qué no trabajan en eso? Que alguien que les ayude Y no es que están locos No, no, claro Que alguien que les ayude De repente la conexión Jugador, directiva No No hay un enlace No hay un enlace No hay un enlace Entonces, no De repente eso puede pasar Porque está esa fricción Dicen que no Pero se están matando O sea que ¿Fue real el conflicto De jugadores contra Maratón? No, ahí no sé No sé Yo, la verdad No creo No creo Pero sí, sí, sí Tiene que haber Ese enlace Entre jugador Y directiva Porque Mientras no se pongan De acuerdo Y ese no es el trabajo Del director deportivo El sheriff No es ese El enlace de jugadores Directivos Con el sheriff El sheriff Yo lo respeto mucho Pero por ejemplo Y yo no soy quien Para decirle a alguien Cómo hacer su trabajo Pero por ejemplo Si yo voy a tener un jugador Lo mínimo Que tengo que hacer yo Es verlo Sí Para ver Si reúne Las características Que se necesitan En el España Porque vos miras Los extranjeros Que trae el España Es el mayor responsable Es el mayor responsable Tiene un grado De responsabilidad El Cheryl En la situación De la España Es el que los trae Mira Desde que vos miras A sus jugadores Cómo se para En la cancha Desde ahí decís Deducen Este es bueno Desde que para Desde que para la pelota Desde que da el primer pase Vos decís Dios Pero esto Esto es el evento No Y no Enmascarado Y también preguntando De paso Con usted como un aficionado Que sigue bien de cerca Al detalle Cada jugador del Real España Quiero consultarle Y creo que ya Muchos aficionados Del Real España Se empiezan a preguntar Los mismos Hay jugadores Que ya les está pesando La camiseta del Real España Que tal vez Su etapa con el España Ya concluyó Es tiempo de nuevos aires Para el equipo Sí, sí Hay jugadores Que por bienestar De ellos Y del equipo Ya deberían ellos De buscar otros horizontes Pero Ni el España Ni ellos Quieren ceder Ese es el problema La situación De Bubba Cómo se ha manejado O sea Realmente Es problema Del salario No, no creo No, no creo Bubba lo que él Estaba buscando Era en el extranjero Y no le salió Sí, es que Bueno, es que la gente Inventa Y se genera ese Efecto Efecto sonda Que da Y entonces la gente Empieza hablando Y se expone Al jugador también Porque Ese es un tema Bastante delicado Delicado Pero bueno Pero salió Ese tema Se dio Y bueno Pero no Yo creo que él Era lo que andaba buscando Era salir al extranjero ¿Cómo califica Lo que estaba preguntando Antes yo La gestión del Chery? O sea El enmascarado Aplazado Sencillo Aplazado Aplazado Usted Si estuviera A su responsabilidad De decirle Chery Gracias por haber sido Parte de Real España En otra ocasión Será ¿Le pone el finiquito O le daría una oportunidad? No Le doy el finiquito A todos se los daría yo O sea A toda la gente Que trabaja A todos se los doy Hay muchas responsabilidades Entonces A todos se los doy Como te digo Donde están los directivos O sea Tienes que ir A ver su equipo Tienes que ir A acuerparlo Gritar los goles A gritar A darle aliento A los jugadores Si no fuera Por la megabarra Viejo Esto Fuera terrible Fuera terrible Pero O sea Cuando uno dice Que se vayan todos El problema es A quien poner En esos cargos No Si hay gente Que quiera Hay gente Que le tiene el amor Pero un presidente Para Real España Hoy en día Si no fuese Urbana Es que habría Que buscarlo Habría que buscarlo Y habría que ver Quien dice Yo estoy de acuerdo A agarrar esto Porque mira Viejo Los equipos De fútbol Son unas empresas Se manejan Como empresa O sea Debes de tener Alguien que te ayude Con mercadeo Debes de tener Alguien que te ayude Con las instalaciones ¿Me explico? Si ¿Me explico? Entonces Si es que eso No es cosa del otro mundo Ahí están En los libritos De administración Ahí está Solo hay que ponerlo En práctica Pero que Se encierran En su burbuja Que solo ellos son Todos ustedes Se equivocan Menos yo Y ese es el problema Vamos a ver Le voy a hacer preguntas Un poco puntuales La tengo miedo Me va a comprometer Voy a hacer preguntas Un poco puntuales Yo voy a mencionar jugadores Y usted me dice Aplazado Aprobado Ah vaya Vaya Rendimiento En su tiempo En el Real España Ya sea ahorita O en toda la historia En el Real España Buva López Aplazado 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 Buva López Sí No, esta sí me sorprende No, nos sorprende a todos No, esta sí me sorprende Yo esperaba el único Aprobado Honestamente No, aplazado ¿Por qué aplazado? Porque Él quería una oportunidad En el extranjero Porque Miró que en el España No pues Entonces Si Es como vos Tenés tu novia O sea Si vos no la querés O vas a estar con ella Por lástima No, porque la quiero Bueno, entonces Es que Yo creo que Es bien claro El jugador Tiene que sentir La camiseta Así de sencillo Vamos a ver Hetzel Montes No, aprobado Debron García Aprobado Franklin Aprobado Joe Benavides Lo mando a recuperación A Joe Lo mando a recuperación A Joe Es que mira Joe es un jugador Es un excelente jugador Pero No sé No sé Él que No Porque hay partidos Que el tipo anda Pero en otros partidos Intermitente Se elimina Caminando Imprecisión en los pases Esos centros pasados Que hace Entonces De repente Ahí va Entonces yo Lo mandaría a recuperación Mayro Flores Mayro no Aprobado Aprobado Sí ¿Darickson Vuelto? No Se ha aplastado Darickson Porque no ha rendido Como la gente esperaba Es que no le han dado La oportunidad De repente Mira Es que los argentinos Son bien subidos Y hay que decirlo Los argentinos Son subidos Y hay que entenderlo O sea Tal vez no entenderlo Sino que hay que saberle llegar A ese tipo de jugadores O sea Que el Palomo Cometió errores De De enlace Con los jugadores De conexión De hablar De tener Esa cercanía Con los jugadores ¿Qué errores cometió Palomo Para que no rindiera? Pues Vos lo acabas de decir Porque yo siento eso Que no hubo esa conexión Porque como te digo El España está para ser campeón Con los jugadores Que tiene El España tiene Excelentes jugadores Pero No le ajusta O sea Como que se ponen De acuerdo En No jugar Como que se ponen De acuerdo En no jugar Y ahí Mira Y yo siempre les he dicho Miren jugadores Ustedes se exponen Se exponen Ustedes tienen familia Ustedes andan en la calle Y hay gente De repente Uno es tranquilo Pero hay otra gente Que no es tranquila Porque por la situación Del país Uno pasa Tenso Y muchas veces En el fútbol Uno se desahoga Y mira un jugador Que se acaba de comer Tres goles Y el equipo pierde Y lo mira en la calle Va con su esposa Y sus hijos Y le empiezan así Y yo ya he visto Que ha pasado ¿Usted pidió la salida Del palomo? No No Nunca más No Para mí Esa cambiadera de técnico No funciona Eso no sirve El enmascarado Hubiera seguido Con el palomo Creyendo en el proceso Es que hay que darle O sea Cuando alguien Contrata a alguien Cuando una empresa Contrata a alguien Piden su currículo Miran su experiencia Miran si es la persona Idónea para el campo Para el puesto Eso me imagino Que hacen No Eso esperamos Que hacen Eso se espera Eso me imagino Que hacen Pero no Porque entonces Mira cuántos técnicos Ha tenido en España 14 técnicos En 2017 Acá 14 técnicos ¿Quién es el problema? Sí Es una mala gestión Es una mala gestión ¿Verdad? El España del palomo Jugaba a poco o nada Pero por eso te digo Por eso te digo Se hace un filtro Hay candidatos Se hace un filtro Y se ponen en la mesa Y ponen Mira qué opinas de este Mirarle su historial Y ahí está Yo asumo que eso hacen Sí Ajá Y resulta Lo traemos Lo contratamos Excelente La foto Y todo eso Y después No, no servís Vamos a buscar otro ¿De quién es el problema? El problema es mío Interno La mala elección Antes de contratarlo Claro, claro Porque esto Te apuesto Y nunca pierdo Que si yo digo Que me pongan De entrenador a mí A los dos partidos Fuera enmascarado Yo siempre pedí La continuidad Le quieren quitar La máscara De Héctor Vargas Yo dije ¿Por qué sacan a Vargas? Esa fue La pregunta Clave para mí ¿Cómo es que el Real España Va a sacar a Vargas? Si está teniendo Se entiende a lo que juega el España Sí El caso de Vargas Sí, es complicado Porque hubieron peleas Con jugadores Dimes y viretes Y eso Quebró el Camerino Eso quebró el Camerino Entonces ya Ya el jugador Ya no No estaba con él Sí Qué complicado ¿Verdad? O sea La gestión del Real España Es interna Hay muchos problemas Ahí está Ahí está el mebollo Del asunto Y es ahí donde la gente Se tiene que asincerar Y decir Bueno ¿Qué estoy haciendo bien yo? ¿Y qué tengo que mejorar? Porque no solo ustedes Tienen que mejorar Porque todo lo que hago Yo está bueno Sí Porque entonces Ahí estamos mal Sí Porque si vos sos juez Y parte En nada estamos Hay que aprender a sacar errores ¿La directiva de Real España Escucha a la afición? A veces A veces ¿Ha tenido usted La oportunidad Donde le han preguntado Algo Le ha pedido Algún consejo? ¿Con ellos? Sí No Es que yo con ellos Es solo una vez Que me invitaron A una conferencia de prensa Y una vez Que fui a hablar Con Elías Pero ahí ¿Y esa conferencia de prensa ¿A qué se debió? Fue el torneo pasado Para Que la campaña Se llamó Todos juntos Hasta el final Bueno Y en algunos anuncios Dieron No se permite Entrar con máscara Al estadio ¿Qué pasó con él? Era para mí ¿Quién es el único Que anda con máscara? Me decía No se permite Entrar con máscara En el estadio Sí Qué increíble Enmascarado Y quiero preguntarle Este proceso Del Real España Uno nuevo ¿Rescata algo? Uno nuevo Sí Es que mira Es que El problema Y volvemos A patinar en lo mismo El problema es Adentro de la España Adentro de la España Porque como te digo Pues Si alguien Que está Invirtiendo En el España Y no va A los partidos Es que Desde ahí Parte todo Si la cabeza No va Al estadio Es complicado Desde ahí Parte todo Porque imagínate Mira Y yo estaba sacando El chiste ayer Y bastante gente También me dio la razón Esos ni cuentas Se dan cuando juega A la España Te lo juro Ni una camisa De la España De tener Te lo juro Te lo juro Ni una camisa De la España De tener Por el bien De la España Ojalá Que te seguí equivocando Ojalá Por el bien Porque imagínate Que nos diría Que dirían El equipo Personas Que ni lo quieren Pero Bueno Bueno Me estaba diciendo Un chavo Me escribió A mí Hoy me escribió Viejo ¿Cómo es posible? Me dice Que los que ponen Adentro Del campo Recoge pelota Uno es olimpista Y el otro es maratón Porque yo los conozco Desde ahí Qué complicado Entonces Hay un problema Hay un problema Hay un problema De gestión Por ejemplo Yo he ido Al estadio De maratón La gente que está Adentro es maratón Maratón Todos Lo que están Adentro de la cancha Es maratón Y cuando hay que Perder tiempo Porque tal vez El equipo Va ganando Y la pelota ¿Dónde está? Y todo el mundo Queda buscando la pelota Todos los recos de pelota Deben ser los de la misma Reserva del Real Del equipo Del equipo Correcto Son cosas Que no pueden pasar Entonces Desde ahí Vos decís Estamos mal Bueno Pero vamos a ir finalizando Le voy a estar preguntada Así cortito Y usted me lo define Con una palabra Maratón Gran equipo Olimpia Es el mejor de Honduras Bueno Carlos Pavón Un ídolo Palomo Rodríguez Un ídolo Elía Purpara Buena persona Cherif Delgado Buena persona Primi Maladiaga Excelente técnico Reinaldo Rueda Buena persona Mario Martínez Excelente jugador Bua López Excelente jugador Y ya para finalizar Messi o Cristiano Messi Bien Yo le tengo una Yo le tengo una Para usted ¿Cuál es el mejor jugador Que ha visto el Real España En la historia? Pavón 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 No hay otro Sí Pero lo que pasa No hay otro Pavón Mira Pavón Lo que estábamos hablando Como referente Ahí en el 2007 El tipo ya iba de salida Y él no era el Pavón De cuando estaba Allá en los 90 Que él metió miedo Y O sea Me explico Pero él A su experiencia Y a su liderazgo España salió campeón Y consulte Algún mensaje Que quiera dejar Para la afición En general No solo para la Del Real España Sino para los demás Equipos Al momento de asistir Al estadio Porque se entiende Que ir al estadio Es a vivir el partido Disfrutarlo Algún mensaje Que usted quisiera dejar Como persona Que va constantemente Y quiere ver a la familia Bueno Que vayamos a disfrutar Del fútbol Eso Que vayamos a disfrutar Del fútbol En el fútbol No cabe la violencia Punto Es de ahí No cabe Vayamos a disfrutar El fútbol Divirtámonos Gritemos Todo lo que Hagamos Porque ahí Uno tiene que irse A desestresar Me explico Tiene que irse a desestresar Disfrutemos el fútbol Eso es todo Todos somos hermanos El enmascarado juega fútbol Soy goleador Bueno Lo invitamos Cordialmente Al equipo Del bar de la 12 Vaya Solo me avisa No y ahí Tenemos el contacto Y todo En tal canchita Dale, dale Ahí llegamos Igual es el equipo Más grande De San Pedro Sula El Real España Ahí está Es un idea preguntado Cerramos el tema Ya Cerremos Es un idea preguntado Así que gracias por estar con nosotros Fue un placer Ok, gracias a ustedes Así que nos vamos Muchas gracias Enmascarado Nos vamos señores Estuvimos con un gran invitado leading China Coεται 2 2 2 3 1 2 2